Estamos a mediados de 2018. Ya han pasado unos meses desde que fueron publicados los últimos juegos del año 2017 a un tiempo a jugarlos, a un tiempo a valorarlos y a compararlos unos con otros. Y es un buen momento para hacer esta lista de cuáles han sido los juegos mejores o los que más me han gustado a mí del año pasado, del año 2017. La verdad es que ha sido un año en el que he jugado muchos más juegos temáticos y Wargames que Eurogames, que otros años, y esto se va a ver reflejado de alguna manera en la lista. Bueno, vamos a echarle un vistazo. El primer juego, el que ocuparía el número 10, es Nier and Far. Nier and Far es un juego Eurogame, uno de los pocos que va a haber en esta lista, pero tiene una característica especial, y es que mezcla una historia narrativa, tiene una narratividad dentro del propio juego. Hay una historia que va avanzando según avanzamos el juego. Esto mezclado con unas mecánicas muy bien hechas, sencillas, que te incitan primero a prepararte en una fase de ciudad en la que te vas preparando para salir luego a investigar, y a esa historia que vas a ir poco a poco desarrollando, que además lo hace de una manera, con unos componentes muy originales. El tablero es un tablero formado por un libro que se va abriendo, vas pasando páginas y vas avanzando en capítulos según va avanzando la historia de cada uno de los personajes. El juego además permite varios modos de juego, un juego más casual, que puedes jugar cualquier partida, puedes también jugar un modo de historia con cada uno de los personajes, o un modo de campaña con todos los personajes juntos. Y todo este conjunto hace que sea un juego diferente, un Eurogame en el fondo, pero vestido con esta capa de historia, con esta capa de narratividad, que lo hace tan interesante y tan diferente a otros juegos. Es un juego del que ya hice un vídeo, que podéis buscar en el canal, y os pondré ahí el enlace de todas formas, y bueno, si os interesa más. El número 9 de la lista es Bios Megafauna. Bios Megafauna es un juego de Fileklon, de Seria Madre Games, y como todos los juegos de Fileklon, es un juego muy detallado, con muchos detalles, con muchas cosas, con mucha información, que nos lleva a un hecho histórico, en este caso un hecho prehistórico, que es el desarrollo de las especies en el planeta, desde las primeras eras. A diferencia de otros juegos de Fileklon, este sí es un juego, es decir, no es tanto una especie de experiencia, con un desarrollo, con muchos eventos que nos bombardean, y no nos dejan construir nuestra base de juego. Este juego sí lo permite, nos va a ir permitiendo desarrollar nuestras especies, y multiplicándose, expandiéndose, y la verdad es que ha conseguido una mezcla muy interesante, con unos componentes incluso mejores de los que nos tiene habituales Fileklon, y Seria Madre Games, y desde luego es un juego que merece mucho la pena. Un juego del que también hice una reseña en el canal, si queréis buscarla. Y que yo considero que de los juegos que ha sacado ahora de momento Seria Madre, probablemente es el mejor, incluso por delante de algunos que gustan mucho, como el Paxi René y Sunset. A mí es el que más me ha gustado, y por eso está en este puesto. El número 8 de la lista es The Seven Continent, o el séptimo continente. Un juego de exploración y de aventura, que salió por Kickstarter, un juego en el que vamos a ir explorando un séptimo continente que ha aparecido, quizás en la zona de la Antártida, o entre ella y el resto de los continentes, un continente nuevo, que vamos a ir explorando. Y el juego tiene una mecánica muy sencilla, que vas sacando cartas y vas resolviendo los eventos que van sucediendo con esas cartas, y las acciones que vas haciendo con esas cartas. Y vas a ir descubriendo poco a poco. Es un tablero que se forma con unas cartas, con unas que se van formando en una especie de losetas. Vas descubriendo, vas investigando, y hay diferentes misiones. Cada una de las misiones tiene un cierto objetivo, que no tenemos muy claro cuál es. Entonces, digamos, todo en el juego es un poco parecido a los otros juegos de videojuegos, incluso a las veces que se juega partidas de rol en las que no tienes muy claro cuál es el objetivo, sino vas a buscar a ver qué hay allí, o quitarte esa maldición, porque teóricamente los personajes tienen una maldición, que es lo que quieren quitarse llegando a ese objetivo. Pero no tienes muy claro ni dónde está, ni qué es exactamente lo que hay que hacer, y mucho menos qué es lo que vas a ir descubriendo. Y esta es la gracia del juego. El juego tiene un montón de cartas, son cartas cuadradas, que vas a ir colocando, que te van a ir descubriendo nuevas cosas. Tienes que fijarte también en detalles en las cartas, porque puede haber cosas ocultas que tienes que ver físicamente, es decir, el jugador tiene que verlas, números ocultos. Fijarte bien en los detalles, vas a ir aprendiendo sobre la isla, vas a ir aprendiendo, vas a ir conociendo más cosas. Y es un juego que permite jugarlo fácilmente en solitario, aunque es más entretenido si lo juegan dos o tres jugadores. A más jugadores puede ser complicado, tres ya empiezan a ser muchos, pero uno o dos jugadores es un excelente juego. Y desde luego algo diferente, algo que a mí me gusta, ese tema de exploración, ir viéndolo, sobre todo para jugarlo yo solo. Y a mí me ha resultado muy interesante, las partidas incluso, aunque las repitas, no van a ser exactamente igual. Puedes imaginarte un poco que has encontrado un diario donde otro jugador, cuando tú jugaste la partida anterior, te cuenta qué es lo que ha ido descubriendo, porque es lo que recuerdas de la partida anterior, porque no va a ser igual, porque va a haber encuentros distintos, porque no vas a tener el mismo éxito en las acciones, en unas vas a fracasar, donde antes tuviste éxito, y vas a tener éxito donde fracasaste, en algunas. Y aunque la experiencia sea muy similar, no va a ser exactamente igual. Y esto lo hace muy rejugable, aparte que hay muchas aventuras distintas. Y por eso, desde luego, por diferente, y por la narratividad, y por la historia que cuenta, merece estar en este puesto. El número 7 de la lista es Pendragon. Pendragon es el último juego de la serie Coin. La serie Coin, como sabéis, son juegos para 4 jugadores, juegos asimétricos, cada jugador tiene unas formas de jugar completamente distintas, y esto sucede, evidentemente, en Pendragon, donde tenemos un jugador que va a llevar a los romanos, que crea dos jugadores, uno lleva, digamos, la parte civil de los romanos, y el otro la parte militar, y otros dos jugadores van a ser los invasores bárbaros, que llegan, por un lado, todos los que vienen del continente, que representados aquí por el jugador Sajón, y por otro lado, los que vienen de Irlanda, sobre todo, representados por el jugador Escoto. Pendragon es un juego, los juegos de la serie Coin en general me gustan, algunos más que otros, y este es uno de los que más me gusta, porque precisamente se aleja un poco del sistema Coin, no hay las fichas ocultas que había en otros sistemas, en otros juegos, esas fichas de contensurgencia que están ocultas, aquí no las hay, simula un jugador, empieza dos jugadores, no, en realidad dos jugadores, empiezan en Inglaterra, en toda la isla, en Gran Bretaña, y los otros llegan invadiendo, y poco a poco se van expandiendo, y simula precisamente esas invasiones, y lo hace bastante bien, las sinergias entre los jugadores están claras, los dos jugadores romanos o gamono británicos, se ayudan y tienen cosas en común entre ellos, mientras que los dos bárbaros, sin tener cosas en común, sí tienen un enemigo común, que son los gamono británicos, y eso les impulsa a ser aliados, o al menos aliados tácitamente, y desde luego el juego consigue representar muy bien la época, juego muy detallado, muy cuidado, como son todos los coins, una cosa curiosa que tiene, es que los combates, no hay azar en los combates prácticamente, solo si hay alguna sorpresa al principio del combate o no, pero luego lo puedes calcular perfectamente, y esto te permite de alguna manera, tener más o menos claro que es lo que va a suceder, en este caso me gusta, normalmente no me gusta, pero en este caso sí me gusta, porque lo hace bien, y bueno, consigue un juego redondo, un juego interesante, y desde luego uno de los más interesantes de la serie coin, para mí. En el número 6 de la lista, he elegido a Ethnos, Ethnos es un juego sencillo, es un Eurogain en el fondo, un juego en el que tenemos que controlar una isla, vamos a intentar controlarla con una serie de facciones, facciones de fantasía, enanos, centauros, muchas razas distintas, elfos, que están representadas por cartas, cartas que vamos a ir cogiendo, con una mecánica que parece mucho, se parece de alguna manera, a la del aventurero, al tren, vas cogiendo cartas, las vas acumulando en la mano, y luego las vas jugando, esto lo expliqué en un vídeo ya en el canal, si lo queréis ver en más detalle, pero, como digo también en ese vídeo, el juego, tiene un giro especial, y es que cuando tú juegas las cartas, tienes que descartarte de todas de la mano, con lo cual, te obliga mucho a cuidar, qué es lo que coges, qué es lo que no coges, no vaya a ser que, al descartarte de la mano, le ofrezcas a los otros jugadores, muchas oportunidades, porque las cartas que descartas, van a estar disponibles, para cogerlo para los otros jugadores, entonces, ese ritmo, esas decisiones que tienes que tomar, lo hacen muy interesante, el juego se juega muy rápido, vas colocando fichas encima del tablero, digamos, dominando las zonas, pues es un juego donde tienes que tener mayoría, en cada una de las zonas, y vas a puntuar por ello, pero luego vas a puntuar también, por, digamos, las bandas que has creado, con las cartas, las cartas de diferente tipo, tú vas a jugar cartas, si son del mismo color, o si son de la misma raza, las vas a poder ir jugando, digamos, y, te va a ir permitiendo colocar las fichas, bueno, una mecanaga muy sencilla, un juego rápido de jugar, ligero, y, sobre todo, muy divertido, y, no es fácil de encontrar, en, al menos para mí, Eurogames, que me causen estas sensaciones, que pueden jugar muchos jugadores, pueden llegar a jugar hasta seis, que sea rápido de jugar, que no, no estés parado pensando, y que sea divertido, y Ednos consigue todo esto, con unas mecánicas muy sencillas, lo cual es, muy de alabar, y por eso, está en este puesto, el número cinco de la lista, es The Expanse, The Expanse, es un juego de mesa, basado, en una serie de televisión, que a su vez, está basada en unos libros, de ciencia ficción, en donde tenemos, un sistema solar, más o menos colonizado, con la tierra, un Marte independiente, una serie de colonias, en los asteroides, en el cinturón de asteroides, y los enfrentamientos, y luchas, intrigas políticas, económicas, y militares, que hay entre ellos, el juego es asimétrico, cada uno de los bandos, de los cuatro bandos que hay, que son la tierra, Marte, los cinturonianos, la gente que vive en el cinturón, y una de las corporaciones, una corporación especial, muy grande, que hay, cada una de ellas, es completamente distinta, y juega de formas distintas, es un juego donde vamos a tener que ir eligiendo cartas, y haciendo acciones con ellas, de una mecánica que, en cierta manera, recuerda, a la del Twilight Stragge, pero consigue hacer un juego, interesante, un juego divertido de jugar, un juego tenso, un juego en el que hay, interacción directa, e interacción indirecta, interacción directa, porque hay combates entre naves, tú puedes atacar a las naves, de los otros jugadores, e indirecta, porque vas a ir colocando, una serie de cubos, que son mayorías, para controlar las diferentes zonas, aunque no expulses, a los cubos del otro, directamente, cosa que si vas a poder hacer, con ciertas cartas, porque hay cartas, que van a permitir hacer todo esto, consigue una mezcla, que a mi me resulta, buena, que resulta, que engancha, si además, pues resulta, que es un tema espacial, que a mi me gusta mucho, pues más, y, fue un juego, además, un poco inesperado, no esperaba, que realmente, este juego, resultara un buen juego, y, por eso, probablemente, me gusta más, y, está incluido, un poquito más alto, en la lista, desde luego, para mi, un juego, que merece mucho la pena, un juego, del que también hice un vídeo, en el canal, si queréis buscarlo, y, bueno, número 5, para The Spence, el número 4, es para un juego, que, podía perfectamente, haber estado, entre los 3 primeros, pero, no entraban todos, y, el número 4, es para, Time of Crisis, Time of Crisis, es un juego, de GMT Games, un juego, en el que, vamos a, jugar, vamos a simular, el, las crisis, de final, del Imperio Romano, donde los emperadores, se sucedían, rápidamente, donde el Imperio, se dividía, en, en, en dominios, según, según los gobernadores, decidieran, que, que ellos querían mandar, creaban incluso, sus propios imperios, y esto lo vamos a ver, en Time of Crisis, es un juego, muy, muy rápido, de jugar, en cuanto a que, inmediatamente, no tanto a cuanto a tiempo, sino que, inmediatamente, estás, ya, metido en harina, es decir, estás inmediatamente, estás, combatiendo, estás peleando, estás incordiando, los otros jugadores, un juego de confrontación directa, un juego donde tienes que tener, también, cuidado con los bárbaros, que van apareciendo, un juego muy divertido, muy interesante, con, eh, una mecánica, de, de construcción de mazos, diferente a los de otros juegos, un juego donde tú vas a construir el mazo, eh, pero, las cartas no las vas a, sacan al azar, sino las vas a ir eligiendo, un juego, que ya expliqué también, en otro vídeo en el canal, porque, me resultó muy interesante, que, si, si queréis, podéis, podéis ver, podéis encontrar, un, un juego que merece mucho la pena, de los que más ha merecido la pena, de este año, un juego que además, GMT va a sacar a una ampliación, así que, habrá que estar muy atentos, porque, si la experiencia con Tecnocrisis es buena, con la ampliación, esperemos que sea, aún mejor. y entramos ya, en los, tres puestos de honor, en el número tres, tenemos a, Pericles, Pericles, es un juego de GMT, de Mark Herman, y es un juego, eh, que es, heredero, de algunas mecánicas, del Churchi, que era un juego de, eh, negociación, entre jugadores, pues aquí tenemos, negociación entre jugadores, pero, además, confrontación directa, eh, tenemos negociación entre jugadores, dos a dos, porque, dos jugadores van a ser, Esparta, dos jugadores van a ser Atenas, y, eh, entre ellos van a tener que negociar, a la vez que se enfrentan, y luego van a pelear, Atenas contra Esparta, y ahí sí que no va a haber, eh, negociación, va a haber, eh, confrontación en el tablero, y esta mezcla que consigue, hacer el juego, es lo que realmente es interesante, y como lo hace, eh, tienes que estar hablando, y negociando con, con tu compañero de, 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 de bando, si eres ateniense con el otro ateniense, o espartano con el otro, espartano, pero a la vez, tener un ojo puesto, en, en tus rivales, del otro lado, esto se parece un poco a lo que, se dice en la política, de que, tus rivales son los de los otros partidos, pero tus enemigos están en tu propio partido, pues aquí es lo mismo, tus rivales son los del otro, los de otra ciudad, pero tu enemigo, real, es el de tu bando, ¿por qué? porque, eh, solo va a ganar el jugador, cuyo bando sea el que tenga más puntos en conjunto, es decir, tú tienes que conseguir que tu bando, tu ciudad, estado, sea la que más puntos de victoria consiga, pero ser, tú además, el que más tiene, porque si no, ganará el otro jugador, de manera que, el único que te puede arrebatar directamente, digamos, la victoria, es tu compañero, eh, aunque también, es el único que te puede ayudar a conseguirla, y esta dicotomía, es lo que hace muy, muy interesante, al juego, luego además, el sistema que ha creado, eh, Mark Herman, para, para mover, y combatir en el tablero, está muy bien, un sistema en el que vas a ir poniendo fichas, de manera oculta, que los otros jugadores no saben, y que se van a ir resolviendo de manera inversa, como lo ponen, eh, bueno, un juego, más complejo que, que, que otros juegos de los que hemos ido hablando, de los que he ido hablando en esta lista, probablemente, el más complejo, eh, y el más complicado de entender, pero que merece la pena, si, si os interesa, también hice un, un vídeo en el canal, donde más o menos, se explica en detalle, cómo funciona el juego, y, eh, desde luego es un juego que, tenía que estar en los puestos altos, en esta lista, indefectiblemente, y, está en este tercero, quizás porque es más complicado de jugar, que los otros dos, o porque quizás, el que está el primero, como veréis, eh, es muy sobresaliente, bueno, vamos con ellos, el número dos de la lista, de los mejores juegos, para mí, de 2017, es, Gloomhaven, Gloomhaven, es un juego, eh, que salió por Kickstarter, un juego muy conocido, juego que está ahora mismo, el número uno, en Borgen Geek, y es un juego de mazmorreo, de, de meterte en mazmorras, y ir matando bichos, y cosiendo tesoros, y mejorando, pero tiene una mecánica, eh, legacy, es decir, una mecánica, en la que tú vas a ir, mejorando, y cambiando, no solo mejorando, cambiando también el mundo, y tus personajes, incluso vas a ir cambiando de personaje, según, eh, avanza la campaña, se va jugando una campaña, una campaña bastante larga, un circo de, 60 partidas, puedo recordar que son, o pueden llegar a ser, vas a ir, eh, mejorando, y, en un momento dado, tu personaje se va a retirar, y vas a ir cambiando, tiene una mecánica, muy interesante, con cartas, que vas a ir jugando, que vas a ir, haciendo acciones, y esas cartas, son precisamente las que puedes mejorar, eh, como todos los vídeos, que, 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 de los juegos que estoy hablando, he hecho un vídeo en el canal, para que lo podáis ver, detalladamente, un poquito más en detalle, eh, y merece, eh, echarle un vistazo, porque, es un juego, yo creo que va a cambiar muchas cosas, vale, y no solo por, por, todo, todo lo que se ha vendido, toda la gente que lo es jugando, todo lo que merece la pena, eh, como se ha creado la campaña de Kickstarter, como se ha seguido, como, como se ha hecho, ha sido muy, muy interesante, ha estado muy bien hecha, y eso es parte del éxito, el éxito a veces no es solo, eh, el producto en sí mismo, sino como lo haces, y como lo, se lo ofreces a, a la gente, y ningún juego no ha sabido hacer muy bien, eh, por eso, y porque el juego merece mucho la pena, porque es muy interesante, está en este número dos, y finalmente, llegamos al número uno, el número uno, es un juego que está aquí por, eh, total merecimiento, es un juego de GMT Games, y es, Fields of Despair, un juego que nos lleva a la primera guerra mundial, un juego que tiene bloques de madera, pero con unas mecánicas distintas, de los bloques de madera, un juego que ofrece, eh, todo lo, lo que, lo que uno puede querer, de la primera guerra mundial, de una forma, no excesivamente compleja, de una forma, que te va a permitir jugar, la primera guerra mundial, en no muchas horas, y esto no es algo fácil, la primera guerra mundial, es una guerra, eh, lenta, de movimientos, y a veces se hace tediosa, en muchos juegos, y desde luego, no en Fields of Despair, además, Fields of Despair, es la primera guerra mundial, solo en el frente, occidental, solo en el oeste, pero, incluye mecánicas muy sencillas, pero, muy divertidas, y, y muy bien hechas, de, para resolver, tanto el frente oriental, como la guerra naval, eh, incluye también mecánicas, para, para, hacer tecnologías, para ir mejorando, para los aviones, para, para la artillería, para el gas, eh, las armas de gas, bueno, tiene una serie de, de cosas, que todo junto, hace que sea, un juego fantástico, ojo, desde luego, a mí, me ha encantado, las partidas que he jugado, tiene incluso, un escenario solitario, que ya es el remate, y, eh, incluso, si, si no, sois personas, que juegáis habitualmente, a wargames, Field of Dispair, merece la pena, no es tan complicado, podéis comprobarlo, en el vídeo que hice, como, como la mayoría de los, de los juegos, en los que he hablado, en esta lista, porque me han ido interesantes, y por eso, los he ido, los he ido ofreciendo, y los he ido sacando, y, Field of Dispair, es un juego que, merece la pena, echarle un vistazo, o pensárselo dos veces, si lo habíais dejado pasar, porque es muy, muy, muy interesante, muy divertido, bueno, estos han sido los juegos, que se publicaron en el 2017, y que me han resultado, más interesantes, como veis, hay un poco de todo, pero sobre todo, hay más juegos, más wargames, hay menos eurogames, pero, hay un juego, que, aunque no se publicó, en el año 2017, porque se publicó, a finales de 2016, creo necesario, incluir en esta lista, porque es un juego, que de haberse publicado, en 2017, probablemente estaría, entre los, o si probablemente, estaría, entre los primeros, y es el, Tenkato Itzu, es un juego de batallas, en el Japón feudal, un juego que nos ofrece, tan solo, tres batallas, tres, sí, tres batallas, o cuatro batallas, no recuerdo ahora, pero, con una forma, de hacerlo, espectacular, una mecánica distinta, que vas sacando, activando, sacando, de una cap, de una taza, vas sacando las cosas, pero, tienes que mezclar órdenes, tienes que dar órdenes, a tus, a tus ejércitos, esas órdenes, te van a limitar, cómo se resuelve el combate, también lo hace de forma original, una excelente presentación, la verdad es que el juego, reúne todos los condicionantes, para ser, un número uno, en una lista, como esta, debería haber sido el 2016, pero entonces, no lo conocía, lo conocía en el 2017, así que, creo que es obligado, a hablar de él, aunque, digamos, estaría en una categoría especial, Tenkato Itzu, gran juego, así que, bueno, pues esta es la lista, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante, y, como siempre, muchas gracias por verme, y hasta la próxima.